Cinco jornadas festivas, que ahora comienzan con la de este viernes, llegan hacia Rodrigo con las fiestas del Carnaval del Toro, que ahora arrancan con el tradicional campanazo. Que hoy tenía que estar aquí, conmigo, con todos nosotros, tenía que estar una persona a la que tenemos todos en nuestro corazón, todos los que estamos aquí hoy, desde nuestro corazón farinato. ¿Tenéis todos un corazón farinato? Sí. Vamos a demostrar que nuestro corazón farinato es auténtico y sincero, y que nuestro sentimiento es así. Así que vamos a demostrarlo guardando un minuto de silencio en memoria de José Alfonso Pinto. Y cuando termine este minuto de silencio, nos van a escuchar hasta en la luna. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Viva el carnaval! Vivir un carnaval en libertad, un carnaval de tolerancia, sin ningún tipo de violencia, con respeto, alegría y diversión, ¡no es no! ¿Estáis grabados vosotros? ¡Seis! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Orientas del carnaval! ¡Orientas del carnaval! ¡Orientas del carnaval! ¡Orientas del carnaval! ¡Suscríbete!